¡Suscríbete al canal! 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 Oye, voy a caer por aquí, tío. Me estoy rayando. Me ha detectado. No, está adentro, está adentro. No te rayes. ¿Está adentro? Sí. Vale, voy por el otro lado. Como en el segundo, Chris. Vale. Muerto. Tiro a la cabeza. Eh, sí. Mira, soy rapero, chaval. Uy, jopero. Son un clan, pero... Joder. No puedo ser un clan. Son un clan, pero yo soy mejor que todos ellos juntos. ¡Ah! ¡Hombre! ¡Que la tosa, eh, mi niño! Vamos a coger la del tren. Que vi un trucazo que me lo enseñó un... Un pavo de Alemania, chaval. Ah, con tu que... ¿Y que era alemán? A ver si me puedes abrir la puerta de donde está el árbol de Navidad. El lado de la librería. Quedado a la calle. Ábreme la puerta. Se le va a devolver. El truco era que me acuerdo era para cuando era rehén, ¿no? Creo. ¿Y el escudo, Álvaro? ¿Sabes cómo se pone el escudo y se le dejaba pasar? Sí, eso era lo que decía yo. Está pasando. Abierta la tienes. Vale. ¡Voy a cambiar el cargador! 5 segundos. Voy a preparar el cargador. Los atacantes han... Voy. Un segundo. Ya está. Christian. Mira a ver si se puede pasar. No sé, tío. He tirado al termita y a la puta Twitch, tío. No me lo creo. No me lo creo. Pfff. Tío. ¿Dónde te he dicho? Sí, si no. ¡Tira una cámara, tira una cámara! ¡Tira una cámara! ¡Tira una cámara! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Ejos de puta! ¡Me he decidido a tener una cámara! ¿Te has salvado, Bogart? Vale. Cuidado, Bogart, ¿eh? Peñazo. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ya no, ya. ¡Ay, tío! ¡Me cago en sus muertos todos, tío! Por eso me he quedado tanto tiempo ahí, tío. ¿Puedes ver, tío? ¡No! ¡Me cago en sus muertos, tío! Nosotros vamos con el pecho por delante, niño. Así morimos todo el rato, pero no pasa nada. ¡Qué rabia, tío! Chicos, chicos, miradme, por favor, el... ¿Quién es el médico? Chris. No. Vale. ¡Me daño, Bogart! Tienes un poco más de vida. Christian, ¿me puedes currar a mí? Mira a ver si tienes ángulo para darme desde aquí. Sí, sí, sí. Si paso pa' ahí, vamos. Ahí. Ahí, gracias. No tengo más, ¿eh? ¡Lun! Tranquilo, tranquilo, que está en la sala de al lado. Aguantar, que tiene el escudo y no puede pasar. Hijo de puta. Aguantar, aguantar. Sí, sí. Voy yo, voy yo. La tuya está fuera, ¿eh? Por la ventanita esa. Buenas. Joder, que hijo de la gran puta. Maricón, me cago en tus muertos. Sí. ¿Sigue estando cuestionado? No. Vale. Cuidad por ahí, eh. Cuidad por ahí que lo oigo. Cuidad por ahí. ¿Cómo se lo oye, hijo de puta? Por la chimenea no va a poder entrar a la habitación. O sea que preocupaos de la otra entrada, porque está el escudo y no lo puede romper. Tiene que entrar por aquí. Y escuchad, y si está en la otra habitación, podéis disparar a través de pared y yo lo mato. ¿Está aquí? A tu izquierda, Álvaro. A tu izquierda. A tu izquierda. Al final del todo. Bueno, hombre. Joder. Aquí me he sacado el nabo, eh. 6-0 que voy. ¿Ahora quién es el hacker, hijos de puta? Ya, solo puedo hablar 6-6. Sí. Ya lo sé, Cristian. Lo de siempre. No hables, tú calla. Tú calla. Tú mata. Tú ganal. Tú no hablas. Tú ganal. Yo voy a embarcadero, que luego los hijos de puta son unos ruses de copo. Yo me he recaudado navideño. Que para rusear está un pelín más complicado. Calculas el nivel de complicación, ¿no? De complicación. La variable de complicación por la hipotenusa de 10. Se cae sobrado. No me tengo un muchazo, tío. Cuando salto por la ventana, me come mierda. Es que es el termita, tío. Te juro. Es que es el termita. Es que es rabia, mano. Que no, tal. Pues le mato a lo de mocha, eh. Al termita. Ya sabes que siempre es un hijo de la gran puta. Está propaganda. Están arriba. Están, eh. Creo que están donde el árbol de navidad. Creo que están. Sí, creo que están. Otra vez en el puto tren. ¿Qué tienen? ¿Encontra en eso, eh? Sigo. Tienen complejo de maquinista ferroviario, tú. No, 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 no. ¡Madre mía, la detectaba! Compórtete. Comporte A, comporte B, comporte C. ¡Bajo Bogar, eh! Tengo humo, eh. Cabrón. Y ahora no salta el carapolla. ¡Jaja, es un carapolla! Cabrón, tío. ¡Bajo! Tienen un pulse, eh. Mucho cuidado. Los hijos de puta tienen cuidado. vale en escalera va para allá te cubro, te cubro para que no te vean créeme que es mejor el para la linea de vision escalera despejada aquí no hay nadie, en esta parte estoy mirando de por rejilla escalera despejada, no hay nadie vale, abro por abajo, vale yo si vale, voy a poner una escalera ojo un segundito no puede ser que ha hecho drone que librería, notas ha venido corriendo y me encuentra a mi ahí estaba ahí ¿qué ha pasado tío? tío, que no puedo romper la mierda ya te lo he dicho tío, que hoy no es mi día no, es la primera partida de generarme la puerta esa le he visto el pie ahí le he dado, ¿eh? bueno tío, estoy a 5 de vida escóndete tú atrás eh, eh, magón voy en un segundo ya está, ya está vamos buena, joder ufff yo estaba abriendo un boquete por la pared de la chimenea loco sí ahora 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 ya lo hemos pillado aquí la marcha al asunto ¿capkan o doc? tío ¿qué pillo? pues lo que quieras Chris aquí estos en las trampas tampoco caen, ¿eh? o sea que a lo mejor va a ser mejor el doc pienso yo y más en cocina me pongo el escudo, ¿eh? que las granadas esas de impacto no valen una puta mierda cocinita, qué rica a mí me encanta defender aquí mucho sí, esta habitación está guay falta una puerta aquí y la pongo yo os pongo chéreos aquí, ¿vale, chavales? aquí pongo el escudito por si pasa para que veáis bien para que veáis la cabeza chicos, ¿pongo escudo en esta puerta o no? o mejor tapo y detrás pongo escudo es que me quedo ahí siempre, tío no, no se me quede ahí dentro vale, vale y ya está cierro pasillo, ¿eh? hostia drone de Twitch he visto el piso de arriba activando inhibidor esto tiene que estar ganado vamos 3-0, macho calla, calla ¿dónde la Twitch está aquí? bogar, tienes otro mute porque aquí rompen, ¿eh? un mute no vale un mute no vale para tener de esta habilidad hombre, ahora ahora vale ahora vale para hasta el basete, tú jo, puerta está no, no, soy yo, soy yo a ver hostia, que se te me ha pegado a ver, guardar el silencio un segundo chau, verás, por favor calla, calla no imposible que me haya visto, tío imposible imposible pero imposible o sea, al 100% imposible ¿qué pasa? ¿que me estabas oyendo o qué? madre mía me ha hecho prefire tú el Capcán ese el Capcán ese que va a 0-4 nivel 30 ese tiene hacks o algo porque cuidado no, 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 no te preocupes de los gilipollas ridículo ¿me estás diciendo que le he dado toda la puta vuelta al mapa rodeando y aún así sabía dónde estaba el pavo? dame un chute Cristian al smoke voy ojo que le reanime a Cristian que le da más vida cabrón pero yo no sabía que estaba apuntando por la por la esa ¿sabes? tira piña, eh si no lo ves claro con la tucha en la ventana arriba no hay nadie Cristian de momento no le ruséis que lleva a acá, eh ojo a la otra entrada Cris vigila la otra entrada tío que están rompiendo entra, eh por aquí no entra pues en derecha igual en derecha, eh donde el escudo porque he oído una explosión no tenemos cámaras buah que va solo una cargas en su sitio ah, ya estamos buena no te asumes Cristian que vaya él que saltele el escudo no le piquéis está en el suelo, eh espérate que lo salte dispara en 3, 2, 1 muy buena y en izquierda ahí está agáchate, agáchate bueno uno tumbado os está arrastrando hola no lo sé no me jodas que estaba ahí tío con este pavo que pasa que la gente lo había a través de las paredes o qué y estaba ahí tío me cago en mi puta madre si hubieras aguantado y lo hubieras ido por él ya, pero que no sabía que estaba ahí no, no, ya, ya que yo tampoco que si no te lo hubiera dicho, joder puta macho no pasa nada me esperaba me esperaba a que le iba a curar tío y lo mataba lo estamos haciendo en puta madre o sea cabrón esos son muertos solo nos han ganado una cabrón de puta tío yo yo os digo que el pavo ese que mata a Cristian a mí no sé cómo sabía dónde estaba porque he dado la vuelta a todo el mapa para mí hasta el tercer piso para bajar por la otra escalera y he bajado tumbado poco a poco y el pavo estaba apuntando a donde yo estaba flipante o sea flipante sí, sí pero nivel 36 ¿sabes? yo siendo nivel 36 no sé vale están en la librería bien hecho el contenedor de riesgo biológico ha sido localizado aquí está en lo del árbol sí vale voy a dejarme el dron aquí y ya está no marquéis con mi dron vale hay uno que no sabemos quién es eh vale es un Jagger contenedor de riesgo biológico localizado vayan hasta su posición vale no tienen todo reforzado eh ya he marcado el Jagger su puta madre la ronda anterior me ha jodido tío reponiendo cargador muertos Cristian ¿quieres que tire una flash? enemigo detectado fuera ojo Cristian Cristian me ha salido el pulse que chorizada que me has hecho no, no, no yo no sabía si le ibas a matar porque yo he disparado a muerte lo que le he robado eh Cristian voy a tirar humo a puerta ¿vale? para si la quiero romper venga entro cabre hueco eh ahí cuidado derecha toma asfixiado no 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 Cristian has muerto joder me cago en todo hombre no eh escalera uff madre mía espérate un segundo un segundo vale ya está dale ah pues no vale dale dale está los dos dentro están los dos dentro espérate espérate no en la juego voy a poner unacrima en la otra puerta uff menos malo que le he oído Vamos Eh, los head shooters, chavales Buah Qué buena Joder, tío, yo el otro porque ha venido corriendo el retrasado, ¿sabes? Y le he oído Joder, un nuevo uno me acaba de hacer Flipas No sé, tío, yo al de Cristian, tío, le tiro un virotazo Y porque atarda el virote a matarlo, ¿eh? Que si no, porque me tapaba el humo y no le veía Digo, pues nada, tiro un virote que se asfixie Mira, subo de nivel 95 puntos, mira, recupero casi todo lo que he perdido antes